Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Anaís y sean bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy les traigo un video completamente diferente. Les traigo mi primer colaboración que es de el TAS del hogar. Y fui nominada por mi amiga Gisela del canal Gisela Simha TV. Por aquí abajito en la cajita de información les voy a estar dejando el link de su canal para que vayan y la visiten. Le dejen muchos likes y le digan por favor que van de mi parte. Y pues el TAS consta de 13 preguntas. Y al final voy a estar nominando a tres compañeritas, a tres amigas para que también hagan el video. Y pues una de ellas es mi paisana, es de Culiacán, Sinaloa y va conmigo en la preparatoria. Y las otras dos compañeritas son de la Ciudad de México. Y pues nada, comenzamos con este TAS de inmediato. Y comenzamos con la primer pregunta. La primer pregunta dice, ¿cuál es su artículo de limpieza favorito? Aquí tengo el, bueno tengo varios, pero el favorito favorito es este. Es el pinol. Y en este aroma y el de color azul son mis favoritos. Pues este tiene, es multiusos, este lo uso mucho para limpiar la cocina, para trapear. Además de que es antibacterial, pues tiene un aroma a lavanda espectacular. Este me encanta, es mi favorito y el de color azul. La pregunta dice, muéstranos tus productos favoritos para lavar la ropa. Yo normalmente uso jabón líquido, pero también uso jabón en polvo. Y para mí el jabón en polvo favorito y es económico además, es el Viva. Lo tengo. Me encanta como deja la ropa. La verdad no batallo nada para lavar, yo lavo en lavadora. Y pues me deja muy limpia la ropa, con un aroma muy rico, huele a limpio. Y también tengo estos suavizantes. Estos yo los compro en oferta, casi siempre los he comprado en oferta, entre 50 y 60 pesos en la bodega Aurrera. Lo que es este. Y este son mis favoritos. Y la verdad que el aroma es muy perdurable, es muy rico y además de que salen súper económicos. A mí me gusta mucho lavar con estos dos artículos de limpieza. La tercera pregunta dice, compártenos dos tips para organizar tiempo en la cocina. Pues yo trato de organizar siempre con tiempo. Y ya le pregunto a mi esposo más o menos qué es lo que queremos comer para ya organizar un menú. Cuando hacemos el mandado, pues ya compramos lo que necesitamos para que a la hora de estar cocinando, pues no nos falte nada. Y bajar la carne, la carne o lo que vaya a cocinar, que casi siempre es carne, pollo, pescado, la comida. Yo lo tengo porcionado porque compro carne en gran cantidad y pues la voy porcionando en bolsita Ziploc. Y ya cuando la voy a utilizar, pues la bajo desde muy tempranito para cuando ya llegue la hora de hacer comida, pues todo se me facilite. Así es como trato de organizarme en la cocina. La siguiente pregunta dice, muéstranos tu electrodoméstico favorito. Y mi electrodoméstico favorito es esta belleza. Es la licuadora. Esta es prácticamente nueva. Nos la regaló mi suegro. Y pues me funciona de maravilla. Esta hermosa la amo porque yo la utilizo siempre para hacer licuados. Ahora la utilicé para desmenuzar carne. Me encanta. Yo siempre se me hace esencial tener la licuadora. Siguiente pregunta dice, comparte la comida favorita de tu familia elaborada por ti. Y pues aquí les tengo que decir que son las gorditas. Son unas tortillitas de maíz un poquito gruesecitas. Las pellizco por los costados. Les pongo carne de res molida con papa y con verduritas. Si encuentro una imagen, por aquí se las voy a estar dejando. Que de hecho eso comieron, eso comimos todos el día de hoy. Y pues esa sería la comida favorita. Y es un platillo muy mexicano que nos encanta aquí. Esta pregunta dice, ¿cuál es tu comida saca de apuros? Y aquí yo creo que vamos a coincidir muchas. Porque es la pasta o el espagueti en todas las formas. Con crema, espagueti verde, espagueti con tomate, puré, tomate. Bueno, de todas las formas que se pueda hacer el espagueti con verduras cocidas. A mis hijos y a toda mi familia nos encanta la pasta. Además de que es súper fácil, se hace en cuestión de minutos y comemos exquisito. Siguiente pregunta dice, ¿cuál es el oficio que menos te gusta hacer? Y es doblar la ropa. Bueno, si no la doblo, cuando la meto en el tendedero del patio, duro dos, tres días, ahí arrumbada. Y me da mucha tensión doblarla. Sí, yo creo que es doblar ropa. De afuera todo lo demás lo puedo hacer. Pero doblar ropa sí me causa un poco de pereza. Siguiente pregunta es, ¿alguien te ayuda con las labores de la casa? Y la respuesta es, claro que sí. Mi esposo me ayuda los fines de semana. Él sábado y domingo se dedica a hacer la comida. Y también me ayuda a limpiar el patio. Tenemos dos perritos. Y pues ellos hacen sus necesidades, estamos limpiando. Y él me ayuda mucho con eso. Me ayuda también a limpiar la cochera. Y me ayuda también a cuidar a nuestros hijos. Él es un padre ejemplar. Y claro que me ayuda con lo que yo le pida. Que se me atore en algo. Él me ayuda sin renegar. Es un hombre como pocos. Siguiente pregunta dice, ¿en qué momento del día te gusta limpiar? Bueno, pues a mí me gusta más limpiar en la noche. Porque pues ya todos están en sus cuartos. Ya están tranquilos. Ya no me estorban ahí para andar barriendo y trapeando. Pero sí también lo hago en la mañana. Trato de darle una limpiadita en la mañana. Si me da tiempo porque me están cambiando el horario cada 15 días en mi trabajo. Entonces en unas ocasiones lo tengo que hacer en la mañana. Y en otras ocasiones lo tengo que hacer en la noche. Pero sí de escoger, yo creo que escogería en la noche. Siguiente pregunta dice, ¿has tenido días en que digas hoy no limpio y que se quede el desorden? Claro que sí. Y no nomás un día. Varios días. De que digo, no, ya, ya. Eso está limpio, limpio, limpio. Pues tengo niños chiquitos que me tiran cosas. Ellos igual me ayudan a recoger su cuarto. Les digo yo, pónganse a recoger sus juguetes. Porque el que vean el piso lo voy a tirar. Evidentemente van y lo recogen. Obviamente no los tiro. Y esos días casi siempre son los fines de semana. Me gusta tener ya organizada toda la semana. Y tratar de tener limpio para el fin de semana. Solamente dedicarme a disfrutar a mi familia. Y así es. Sí, dejo desorden. La pregunta dice, ¿tus hijos han andado con calcetas, calcetines diferentes, por no encontrar el par? Claro que sí. Y no sé dónde queda el otro par que cada rato tengo que estar comprando. Porque yo no sé si la lavadora se los come, si los perros se los comen, si se llega a caer uno, algún calcetín en el patio que algún perro se lo coma o no sé. Pero sí, claro que sí, para que no anden descalzos, les pongo una calceta, una de una. Al cabo que están aquí en la casa, nadie los ve. Cuando vamos a salir, se les va a ver la calceta. Pues sí trato de ponerles el mismo calcetín. Y que sean, siempre los busco con colores oscuros por la misma situación. La siguiente pregunta dice, ¿cuál es su temporada del año favorita para decorar? Y para mí, yo creo que sería diciembre, porque pongo el pirito de Navidad, trato de decorar con noches buenas, con las cositas que voy viendo. Me encanta decorar, tener mi casa llena de luz. Por fuera también le ponemos foquitos en la casa, en la cochera. Esta, para mí, es la época más bonita para decorar. Y también me gustan los colores de primavera, que también son muy llamativos. Pero la favorita es en Navidad, en invierno. Esa es mi favorita. Y la siguiente pregunta dice, si pudieras elegir entre tener una casa limpia todo el tiempo o pasar un día a la semana en un spa a solas cada semana, ¿qué elegirías? Pues, claro, que elegiría irme al spa. ¿Por qué? Porque nosotros también no somos solo amas de casa, también somos mujeres, también somos esposas y también necesitamos estar en paz con nosotras mismas. También darnos nuestro tiempo a solas para reflexionar, para irnos a pintar el cabello, para ponernos nuestras uñas, para ponernos pestañas, para arreglarnos, para vernos bonitas. Y no solo para darle gusto a nuestro esposo, sino también para darnos gusto a nosotras mismas. A mí me encanta tener, aunque sea un ratito, aunque sea mediodía, para estar yo sola, estar a gusto, escuchar mi música. A mí siempre me van a ver cantando, me van a ver arreglándome el cabello, pintándomelo. O tratar de estar siempre, pues lo más presentable posible, porque me gusta estar así. Entonces, claro que elegiría irme al spa, pues para relajarme, porque claro que no lo merecemos tener un día. Si no es a la semana de perdida, una vez cada 15 días, una vez al mes. Pero, organizarnos y la casa, puede esperar, claro que sí puede esperar. Pues ahora llegó el momento para nominar a las tres personitas que van a hacer este tag. La primera persona que voy a nominar es a mi amiga, Edith Duarte. Su canal se llama Soy Mami. Por aquí abajito, en la cajita de información, les voy a estar dejando su canal para que vayan, la visiten y le digan, por favor, que van de mi parte. La segunda persona es mi querida amiga Mile López, de la Ciudad de México. Y su canal se llama Mile Infinita. Amiga, es tu turno a hacer este tag. Voy a nominar a Yendy, de la Ciudad de México. Su canal se llama Yendy Ló. Pero, también, en la cajita de información, se los voy a dejar para que vayan y visiten a esas tres amigas para que vean este tag. Y voy a dejar el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Fue mi primer colaboración con estas chicas tan hermosas, tan talentosas. Y, pues, espero poder hacer más colaboraciones. Y, pues, también, por aquí abajito, en los comentarios. Díganme qué otro tipo de contenido les gustaría ver en este canal. Tengo muchas sorpresas todavía porque no solamente vamos a hacer vlogs. Tengo ya algunos proyectitos por ahí para hacer unos pequeños cambios. Pero, pues, poco a poquito. Todo va, poco a poquito. Darme su bello like si es que les gustó el video. También suscribirse. Si aún no lo han hecho, por aquí abajito, en un botoncito rojo, que dice suscribirse, le pican ahí. Además, activen la campanita para que cada que suba un video, YouTube les notifique y puedan venir a visitarme. Y, pues, me dará mucho gusto tenerlos una vez más aquí en su canal. Y, pues, nada, amigos. Nos vemos en un próximo video. Bye. Bye, bye, bye. Bye.